Hola, soy el profesor Hermes José González, para mí es un privilegio saber que todos ustedes están acá, gracias por su apoyo de verdad, hoy quisieras que no deslizaras, te suscribes a mi canal, dale a la pantalla, Dios te bendiga, Dios te guarde, Señor en este momento me encuentro delante de tu presencia, Señor, para darte gracias por este día tan maravilloso que tú me has dado, gracias Señor por la vida, por la salud, Señor, gracias Señor por tu amor, Señor, por tu misericordia, por tu verdad y tu justicia, Señor, porque tú eres fiel aunque nosotros te seamos infieles, Señor, tú permaneces siempre fiel, Señor, eres grande, eres glorioso, Señor, un nuevo día lleno de muchas bendiciones para nuestras vidas, un día, Señor, en la cual tú te vas a manifestar en cada uno de nosotros, Señor, con tu inmensa misericordia, con tu paz, con tu felicidad, Señor, proveele, Señor, el que no tiene, Señor, y el que tiene también proveele, Señor, da el pan de cada día a cada uno de nosotros, Señor, para tu gloria, Señor, para tu honra, Señor, gracias porque tú estás aquí en este lugar, porque tu amor está aquí en este lugar, Señor, a quien iremos si solamente tú tienes palabra de vida, a quien iremos sino a ti, Señor, la persona que está detrás de la pantalla, te pido que seas tú que la puedas bendecir de una forma sobrenatural, Señor, gracias Señor, porque estás con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, amén y amén. Hola, qué bendición es saber que podemos adorar a Dios y poder decir que el Salmo 12 dice, salva oh Jehová porque se acabaron los piadosos, salva oh Jehová porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los pieles entre los hijos de los hombres, hablan mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con dobles de corazón, con dobles de corazón, Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente, a los que han dicho por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, bien el Señor nuestro, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira, las palabras de Jehová, las palabras limpias, purificadas siete veces, tú Jehová la guardarás de esta generación, los preservarás para siempre, cercando andan los malos, cuando la habilidad se exalta entre los hijos de los hombres, y nosotros por naturaleza tenemos algo que le llamamos el pecado original, ese pecado que concibió nuestros primeros padres, Adán y Eva, ese pecado lo mantenemos nosotros, se llama el pecado original, y nosotros por naturaleza debemos arrepentirnos de ese pecado, reconocer que hubo una generación del pasado que cometió ese pecado, y que solo Dios tiene el propósito de quitar ese pecado de nosotros, cuando tú reconoces a Jesús como tu único y suficiente Salvador, pues él escribe tu nombre en el libro de la vida, entonces que dice aquí, dice, en Jehová he confiado, dice, salva a Jehová porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles entre los hijos de los hombres, David en este momento, en este contexto donde él se encontraba, está observando quizás comportamientos extraños, de personas que a lo mejor vivieron sin temor a ese Dios maravilloso, y él dice, salvanos, todavía aún así, el hombre viviendo con tanto de sin temor a Dios, él le decía que debería Dios perdonar a esa gente, por su infinita misericordia, dice, porque han desaparecido los fieles entre los hijos de los hombres, no había personas casi fiel, él estaba observando un contexto donde había tanta infidelidad hacia Dios, a lo mejor una adoración a diferentes dioses, porque en esa época y en esta época hay momentos en que nosotros los seres humanos, nosotros los hombres, le damos la espalda a ese Dios maravilloso, yo creo que cuando nosotros le damos la espalda a ese Dios maravilloso, él se aparta de nosotros, él no se va a quedar allí, él no se va a quedar allí, solamente puede quedarse, sí se puede quedar, pero esperando que tú te arrepientas, esperando que tú lo aceptes, porque ahora estamos viviendo bajo la gracia, dice, habla mentira cada uno con su prójimo, habla con la mía lisonjero y con dobles de corazón. Hay momentos en que hay personas que se acostumbran tanto a decir mentiras, que lo primero que hacen es mentir, y la Biblia cuestiona la mentira, la mentira es el diablo, y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad, escúchame, yo soy el camino, la verdad y la vida, o sea que Dios, a Dios, nuestro Dios, le encanta la verdad, la mentira no es de Dios, la mentira es como un demonio que te incita a decir lo que no es, lo que no es, y no debería ser así, nosotros debemos ser sinceros, leales, por eso es que vemos muchos amigos mentirosos, que cuando ellos no tienen una posición económica, quieren engañar a demás personas diciendo que sí tienen esa posición económica, cuando es algo mentira. Algunas veces yo logré observar a unos muchachos que cargaban el carro de su papá, y ellos decían, este es mi carro, cuando no se habían esforzado por tener ese carro. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué buscaban ellos? Salir con las chicas, que les fuese bien con las chicas, cautivar a las chicas con el materialismo, y las chicas se dejaban cautivar, después que le ponía la madre barrigota, el hombre se iba y el carro no era de él, el vehículo no era de él. Entonces, la mentira, la mentira es cuestionada por Dios, no le gusta, a Dios no le agrada la persona mentirosa, la persona que anda por allí siempre mintiendo, desagradando a las personas, desagradando con la mentira quizás al prójimo, hablando blasfemia del prójimo, hablando de tantas mentiras que podemos crear nosotros en nuestro cerebro, porque nuestro cerebro es algo espectacular que Dios nos creó, pero tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos hacia la mentira, el cerebro se engaña también, y se acostumbra a decir mentiras. Entonces, dice, Jehová destruirá los labios lisonjeros. A Dios no le agrada esos labios lisonjeros, señores, y la lengua que habla jactanciosamente, o sea, el orgulloso, el altivo, aquella persona que está siempre creyendo que, en su egocentrismo, creyendo que él es la última piscicola del desierto, pues, esa persona es jactanciosa. Yo, yo, y entonces sacan a Dios de su mente, sacan a Dios de su corazón, sacan a Dios de su vida, sacan a Dios de su ser, y entonces es allí donde actúa el jactarse uno mismo. No, yo no creo en Dios, yo creo en mí mismo. La autosuficiencia, eso no es bueno, yo no le agrada eso, señores. Entonces, fíjense, dice, a los que han dicho por nuestra lengua, prevaleceremos nuestros labios, son nuestros, no del Señor. O sea, aquellos se creen ser dueños de, de ellos mismos. No hay esa, ese temor de Dios, para considerar que Dios es el dueño de su vida. Es más, más abajo, hay una pregunta que dice, ¿quién es el, quién es el Señor? ¿Quién es Señor de nosotros? O sea, ellos ni tienen idea, ¿quién es el Señor de ellos? No tienen idea, para nada, ¿no? Ignoran totalmente esa, esa pregunta. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora levantaré, dice Jehová, a Dios, a Dios le gustan esas personas que, no es que estén en la pobreza, sino que sean pobres, pero sinceros, pobres, pobres, sinceros, a Dios le encanta ese tipo de personas, y cuando existe ese tipo de personas, pues, ese tipo de personas, Dios las bendice, con, con mucho amor, con mucha paz, y nosotros tenemos que ser así, humildes de corazón, dice, pondré en salvo al que por ello suspira, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada, en un horno de tierra purificada, siete veces, tú Jehová lo guardarás de la generación, los preservarás para siempre, cercando, andan los malos, cercando, andan los malos, cuando la vileza es exaltada, entre los hijos de los hombres, vamos a tener mucho cuidado, señores, a tener mucho cuidado, cuando nosotros, nos emplacemos en el camino, en el andar, dice por ahí, el mal dicho, y, lo que nosotros sembramos, pues, es lo que vamos a cosechar, pendiente, con lo que sembremos, porque si sembramos cosas malas, pues entonces vamos a cosechar cosas malas, pero si sembramos cosas buenas, cosecharemos cosas buenas, recuerda, los buenos, los buenos somos más, Dios te bendiga, Dios te guarda, suscríbete a mi canal, dale a la campanita, en el nombre de Jesús, amén.